Hola, soy nuevamente Natalia del Nice Femme de Ofatun. Estamos trayéndole esta vez cuatro promos nuevas para las egresadas del 2017 que quieren verse hermosas, bellas en su noche. La primera promo que tenemos para comentarle es la egresada más dos de sus amigas, belleza de manos, más permanente de pestañas, que viene con un regalo de una higiene facial en 799 pesos, una promo imperdible. La promo número dos es para la egresada, la mamá más la tía y más la hermana. Viene toda la familia y se hace una belleza de manos, una belleza de pies y una higiene facial y le regalamos a la egresada o a la que ella elija una punta de diamante. Bueno, la promo número tres es para la egresada únicamente, que es la protagonista de toda la fiesta. Le podemos hacer unas uñas esculpidas, más la belleza de pies, más la de higiene facial y viene de regalo con la permanente de pestañas, eso solamente en 630 pesos. La promo número cuatro que tenemos para ofrecerle es para la egresada y nuevamente dos de sus amigas. Es una higiene facial más una permanente de pestañas a solamente 780 pesos. Solo me queda recordarles que la reserva la pueden hacer hasta el 15 de noviembre del 2017. Tienen que abonar el 50% para congelar el precio. Resérvenlo para verse bellas y hermosas en su noche única. Nos encontramos en el LifeFam de 9 a 20 horas. Atendemos sin turno, si quieren venir en el momento que estén disponibles, pueden venir y acercarse al centro y la vamos a atender. Nuestros teléfonos de contacto son 358-4622-409 y el de WhatsApp es 358-154-107-187.